Cuando ya se aprueba, el presidente de la República tiene hasta el 20% para reorientarlo, de tal manera que no es camisa de fuerza. Es decir, si en la eventualidad de que no hubiera Guardia Nacional, esos recursos se reorientan hacia otras áreas de la administración pública. Ese no hay ningún problema de ilegalidad ni técnica de ningún tipo. Pues se puede tener margen de maniobra. El 20%, así es.